La realidad aumentada entrará en los quirófanos para ayudar a salvar vidas. En la Universidad de Pisa se está desarrollando una especie de navegador que guiará la mano del cirujano durante las fases más delicadas de una operación, además de proporcionar información valiosa en tiempo real. Pero, ¿cómo funciona exactamente esa tecnología y cómo la integrarán los cirujanos? El futuro de la medicina se está convirtiendo cada vez más en alta tecnología. La llegada a los quirófanos de dispositivos de realidad aumentada está llevando al límite las intervenciones quirúrgicas. Los investigadores que trabajan en el proyecto Bostars están desarrollando un dispositivo que proporcionará una ayuda esencial en operaciones delicadas como la cirugía maxilofacial. En nuestra actividad, a menudo, tenemos que reposicionar partes del esqueleto facial para corregir, por ejemplo, una malformación. Poder visualizar en el paciente las indicaciones necesarias para insertar una pieza en una nueva posición, garantizando la simetría, es una ayuda inestimable. Este proyecto de investigación europeo es un híbrido de las dos versiones existentes de auriculares AR. Los datos importantes del paciente están disponibles en el visor quirúrgico para aumentar la precisión y reducir el tiempo sin tener que mirar hacia otro lado. Una peculiaridad del visor es que proporciona directamente ante los ojos del cirujano la información que necesita para realizar la operación. En este caso, podemos proporcionar con extrema precisión la información virtual alineada con la real. Por ejemplo, cómo indicar una línea de corte con extrema precisión. Entonces, podemos proporcionar una vista ampliada y agrandada. El sistema funciona capturando lo que el cirujano ve desde una cámara montada en la cabeza. Luego, fusiona este vídeo de la realidad con las imágenes médicas del paciente. Cada vez que deseamos alinear una escena real con una escena virtual, necesitamos sistemas de cámaras de vídeo que rastreen la escena que nos rodea. Luego, debemos saber cómo reconstruir mejor esa escena virtual para que sea coherente con la manera en que nuestros ojos lo perciben. Se espera que la nueva tecnología mejore la precisión y reduzca los tiempos de la cirugía en al menos un 11%, pero para ese objetivo es clave garantizar una transferencia precisa de los procedimientos quirúrgicos a las características del sistema visual. Mi función es actuar como una interfaz entre la cirugía y cómo se aplicará en ella el dispositivo Bostars. Definir su protocolo quirúrgico y la traducción de este protocolo dentro del dispositivo y cómo y en qué momento se intervendrá. El dispositivo se someterá a tres ensayos clínicos en Italia y en Alemania a finales de 2019 y debería estar finalmente disponible para su uso en 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!